Muy buenas a todos y a todas, hoy os voy a presentar la nueva opción para ganar dinero en Clips Blue que se llama Monero Miner, que es una nueva opción que se trata de minería en la nube sin salir del APTC de Clips Blue. Lo podéis encontrar en el menú Ganar Dinero, aquí como novedad Monero Miner, dais clic en este enlace y os venís a esta página donde os vais a encontrar esto. Aquí os va a dar un montón de datos de lo que estáis minando, que bueno, podríamos hablar de ellos en particular, pero casi va a estirar mucho el vídeo y me voy a ir a lo sencillo. Pues aquí estoy ahora mismo minando, le he dado al botón Start, solo tenéis que dar el botón Start y dejar el ordenador minando. ¿Qué sucede? Pues resulta que si estás utilizando el ordenador, por ejemplo en este caso estoy grabando un vídeo de captura de pantalla, entonces pues eso tira mucho la CPU, entonces tengo aquí la opción para reducir la carga de la CPU según lo que esté haciendo con el ordenador o la potencia de mi ordenador. Por ejemplo, si quieres un ordenador más potente, igual puedes hacer más cosas al mismo tiempo y tener un uso de la CPU más alto. De todas formas, cuando no utilices el ordenador, estés viendo la televisión, alguna cosa por el estilo, pues dejas el ordenador minando y lo subes al 100% para que mine más y mine más rápido. O cuando te canses de minar, puedes darle al Stop. El CPU 3, este o 3, todavía no sé lo que es, lo tengo que ver, me voy a ir al fórum a buscar más información que o la pondré en la descripción del vídeo. O bien, pues haré otro vídeo explicando ya también todas estas cosas de aquí que me lo tengo que ver todo con mucha calma. Pero ahora ya para dar la exclusiva, ya quería enseñaros esto, así lo sencillo y lo principal para que podáis empezar a minar ya como locos. Porque esto promete mucho, según dice aquí, puedes estar minando o compartiendo una parte de tu CPU y los hashes todos que colectes serán convertidos en dinero real. Aquí lo dice. Y cuando haces clic en el botón de withdraw hashes, ya he cobrado una vez, ya he hecho el withdraw una vez, el retiro, lo retira a tu balance de Clips Blue, a este balance, no al de publicidad. Perdón. Y bueno, solo esto tiene el botón de Start y Stop cuando quieras pararlo. Vamos a ver esto, para hacer poca cosa, no sé si los hashes estos a lo que equivalen, si son Satoshi o lo que es. He de subir con el propio vídeo una captura de pantalla del primer retiro y la equivalencia. Solo estuve un ratito que no fueron ni, creo que ni 20 minutos y ya me dio ahí, bueno, unas milésimas de, o diez milésimas de céntimo, ¿no? O de centavo, pero bueno, es que no he estado ningún rato, ¿no? Y aparte, lo he estado haciendo con el uso de CPU al 31%. Entonces la idea es ahora, cuando deje grabar el vídeo, subiré esto al 90% por no quemar tampoco la máquina, y para que también podré hacer alguna cosa, navegar o así, y cuando no vea, o no vaya a estar usando el ordenador, lo puedo dejar funcionando al 100%. Luego, la idea que se me ha ocurrido, y creo que puede ser el tip del vídeo, es que tengo un netbook por casa, que no lo utilizo, un ordenador pequeñito portátil en Linux, y lo que voy a hacer va a ser abrir la página de Clips Blue en ese ordenador y solo la página de Clips Blue. No utilizar la CPU para nada más que para Clips Blue y para minar. Y voy a tener, después de verme mis anuncios diarios, la página de Clips Blue, como quien dice, minando las 24 horas. Y parezca que sí o que no, pues al final del mes, sumando, sumando, día tras día, horas tras horas, que no pasas ni el trabajo de ver anuncios, que simplemente dejas el ordenador funcionando y compartes tu CPU, pues te puedes ganar un extra, no sé, tendré que esperar, hoy estamos a día 23, pues no sé, el 23 del próximo mes hará un mes. Entonces ahí veré todo lo que he ganado con esto a lo largo de ese tiempo, a lo largo de 30 días. Pero de momento la cosa pinta muy bien y os animo a que lo probéis y que os pongáis a minar, porque esto tiene muy buena pinta y si tenéis un ordenador potente o como yo, un ordenador viejo que no estéis utilizando para nada, pues ponerlo a minar o eso, cuando salgáis de casa a dar una vuelta o cuando estéis viendo la televisión y no estéis usando el televisor. Bueno, espero que os guste esta opción, que lo uséis mucho, que minéis y que ganéis mucho dinero. Y con esto de momento me despido y ya volveré con noticias más fescas. ¡Hasta la vista, compis! ¡Hasta la vista, compis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!